Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube El Dragón Dorado en este caso referente a los cómics os voy a enseñar un cómic que a mí particularmente me gusta muchísimo se refiere concretamente a los cómics de Jabato y a los del Capitán Torero en este caso el primer formato, el que vemos aquí en primera línea es un formato típico de los años 70 es un formato, como veis, con precio en pesetas lo comprábamos en los kioscos, costaban aquí veis 8 luego subió un poquito más de precio y estos cómics no eran historias completas traían una parte de la historia que cuando se acababa a la semana siguiente, veis, no acaba la historia sino que continúa y a la semana siguiente iba el kiosco que compraba el siguiente ejemplar este es un tipo de cómic que yo recuerdo claramente lo compraba, pues, probablemente entre el 75 y el 80 y luego ya, a partir del 80, los cómics cambiaron con diferentes formatos en este caso, este del 87, Capitán Trueno formato de edición histórica eran ya reediciones de los cómics anteriores en este caso es Trueno, probablemente mi personaje de cómic favorito las portadas atraían claramente la mirada de los niños si os fijáis, es acción pura y yo recuerdo claramente como estos cómics los tenían en los kioscos lo ponían en las cristaleras o lo ponían colgado con alfileres en las partes de fuera para que cada uno lo viera y compara que más le gustara yo he pasado horas, horas y horas leyendo las aventuras del Capitán Trueno que sin duda, para mí, sigue siendo mi gran superhéroe veis aquí, el precio ya es de los años 80 espero que os haya gustado y si es así, no dejes de suscribirte a mi canal para ver otros vídeos gracias gracias